Fue la verde luz Fue el abrazo anil El que pinta con caricias el candil Que aún es nota de mi voz Mimando con sus surros el temblor de este amor Pero es una boca, si lo provocas, este amor Fue un abrazo anil con guantes Con sonrisas que me regalabas Del saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar, de reír, del caminar De los susurros de abrir, del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho Pedacitos de ti Fuera verde luz La dueña de mis noches, esa luz Que entrega cada pétalo de amor Que inspire las sonrisas con sabor Esa luz Que recompone lo que funciones Esa luz Fue un abrazo anil con guantes Con sonrisas que me regalabas Del saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar De cada despertar De reír, del caminar De los susurros de abrir De sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho De ti Le, 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 le Le, le De pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar De reír, del caminar De los susurros de abrir De sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho De pedacitos de ti ¡Suscríbete al canal!